Estamos básicamente haciendo unas recorridas por el frío, ya por tercer año en Mar del Plata. Lo que se busca es trabajar con la gente que está en situación de calle. No desde un lado asistencialista, sino tratamos de que el vínculo que generamos primero llevándole una sopa sea el puntapié inicial para poder trabajar otras cosas más profundas, como pueden ser cuestiones de salud, de educación, la posibilidad de tratar cuestiones médicas o de adicciones. Entonces lo que buscamos en principio es generar un vínculo fuerte con ellos y en base a eso poder trabajar situaciones de mucha mayor complejidad. Es importante que los que quieran sumarse como voluntarios también pueden participar. Por ahí no pueden salir a la noche por cuestiones de que el frío los afecta, por salud y demás. Pueden sumarse también para ayudarnos con cuestiones puntuales como estos temas de trámites y demás o desde profesiones específicas. Hay cuestiones legales o médicos, psicólogos y demás que nos hace falta que se incorporen para poder trabajar cuestiones más a largo plazo. Por ahora se está haciendo una recorrida semanal. La idea es incorporar más en base a la cantidad de voluntarios que tengamos. Si no, nos pueden contactar por Facebook directamente, Fundación Sí Mar del Plata o a mar del plata arroba fundaciónsi.org.ar Cualquiera de esos contactos nos ubican y se pueden sumar directamente a estas tareas o también a otras como los talleres que estamos haciendo en comedores. Los que quieran participar en la recorrida simplemente que sean mayores de edad o que vengan acompañados con algún padre en el caso de ser menores. Después ganas de participar nada más, de charlar con la gente. No se necesita ninguna capacitación especial ni mucho menos, sino que simplemente eso. Tener voluntad, ganas de estar, de participar, de charlar. Ya el contacto mínimo de decir, vengo, estoy, es el cumpleaños de una persona en calle, le hacemos una torta, cosas así sencillas, pero que a ellos realmente les genera un cambio porque hace mucho tiempo por ahí que, por ejemplo, festejan un cumpleaños. Y bueno, ese tipo de situaciones a nosotros nos permiten generar este vínculo a largo plazo que es lo que buscamos. Pueden colaborar con ropa y demás. Ropa siempre es lo que más hay, obviamente. Por ahí lo que también nos sirve es el tema de alimentos. No sé, panaderías y demás son los que más nos abastecen. Pero bueno, siempre, no sé, una escuela de cocina quiere donar. Vienen bárbaros esas cosas para poder llevarlas a la recorrida.